Gracias por ver el video. Cuando yo entré a este grupo, yo fui 20 años director del grupo de Bullerenga. Ya los propios viejos que cantamos son escubanos, que por eso no se desconoce, no se sabe quién fueron los autores, porque eso hace muchos años. Bueno, aquí le viene un tema que se llama A ti nada más, que creo que les va a pegar y a gustar a todos. Autor de Meteo Valencia. A ti nada más. Me duelen los pies, mi negras, que no puedo caminar. A ti nada más, te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero y hasta pago en mi amor. En este momento el reto es encontrar a Ezequiel Carriazo, admirado por los viejos sexteteros por su potente voz, que ni por los años se apaga. Me duelen los pies, me duelen, me duelen, me duelen, no puedo andar. Me duelen los pies, mi negras, que no puedo caminar. A ti nada más, te quiero a ti nada más. Esa fue una nochecita que estábamos por ahí tomándonos unos aguardientes. Entonces, bueno, vamos a conformar un grupo. Sí, fulano, fulano, es esto, el otro, tal cosa. Ustedes, yo me atrevo a esto. Y así, conformamos a los soneros del Caribe. Que ahí mismo se le sacó el tema, el himno de una vez. Dice, en una noche de enero, estando en un parrandón, que lindo nació este son, es el son de los soneros. Son, son, son soneros, los soneros del Caribe. El tema que vamos a presentar se llama Mi amor y mi cariño. Lo interpreta Justo Justiniano Blanco Julio. Es un tema de su propia autoría. Mi amor y mi cariño es para ti, mi amor y mi cariño es para ti. Mi amor y mi cariño es para ti, mi amor y mi cariño es para ti. El músico no puede ser penoso. No puede ser bajo de voz, tiene que tener su tono, que todo el mundo vea que es músico. Porque si el músico es penoso, no hace las cosas bien, porque en el tiempo de Briga Boca se le salen los chorros de baba. ¿Por qué? Porque es penoso. Las mujeres cuando oyen mi renombre, quizás rodillan y me adoran con un santo. Las mujeres cuando oyen mi renombre, quizás rodillan y me adoran con un santo. Yo soy el hombre, yo soy el hombre. Las mujeres me han quitado el campeonato. Oiga muchachos, me lo quitaron. Las mujeres me han quitado el campeonato. Oiga morena, me lo quitaron. Las mujeres me han quitado el campeonato. Las mujeres cuando oyen mi renombre, quizás rodillan y me adoran con un santo. Me lo quitaron, me lo quitaron. Las mujeres me han quitado el campeonato. Me lo quitaron, me lo quitaron. Las mujeres me han quitado el campeonato. Oiga muchachos. La primera parte de nuestro viaje termina en Cartagena.